¿Cansado de ver y escuchar este fondo cuando se trata de un noticiero? No te preocupes, que tenemos una alternativa para ti. ¿Qué tal amigos del UO? Este es el debut de nuestro noticiero que te informará al vuelo de lo más importante que ocurrió en el día, sin que tengas que recurrir a un noticiero tradicional. Todo un escándalo el último informe de la Contraloría. En Arequipa, más de la tercera parte de funcionarios de confianza que ocupan altos cargos en las instituciones, no cumple con el perfil requerido para el puesto. Lo que quiere decir que de los 341 profesionales evaluados que trabajan en puestos administrativos en diversas municipalidades, incluyendo la región, 126 no están capacitados para ejercer el cargo o carecen de experiencia. Eso explica tantas solicitudes del libro de reclamaciones y tanta ineficiencia. Mientras, el ex ministro Adolfo de Córdoba, amigo íntimo del fallecido Alan García, lo defendió a capa y espada y calificó de sacrificio la decisión del ex mandatario de quitarse la vida. Si yo pongo las manos, se fue por Alan García. Tras lamentar el desenlace de quien llamó un nombre extraordinario, de Córdoba mostró a la prensa la casa que su familia brindó al mandatario para sus estaciones en Arequipa, incluso su dormitorio y ambientes privados que mantiene intactos, en prueba de su amistad y admiración por el líder aprista. Y un verdadero caos se vivió hoy en el aeropuerto Rodríguez Bayón, cuando dos llamadas anónimas alertaron sobre la presencia de una bomba. Un avión que venía de Lima fue evacuado y llevado a una zona especial, para que los bomberos lo revisaran minuciosamente. Al final no encontraron nada. Pero todos los vuelos se retrasaron y cientos de pasajeros sufrieron inconvenientes por una falsa alarma. Esperemos que la policía ubique y sancione a estos bromistas. ¡Fue sin querer queriendo! Eso fue todo por hoy. Si te quedaste hasta el final y quieres saber más sobre estas y otras noticias, visita nuestra página web y nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.